No se puede votar todavía. Necesito hablar con la comisario. ¿Qué es ahí? ¿Y quién la abora a usted? ¡Darinka Marsich! No, nombre y cargo, por favor. Darinka Marsich, vocal de mesa. Oye, pero con ese ánimo, Darinka. Bien, hace frío ahora, bien así. Está entusiasmada. Pero es que en la tarde va a hacer calor. Oye, estoy, estoy como, estoy super así porque estamos abriendo las cajas, estamos en el proceso de preparar las cajas. Y hay una caja de materiales. Que el sobre de aquí, que la etiqueta de allá, que el sello de seguridad, que la... Mira. ¿Estás ahí a colgar, Darinka? Estamos en eso, estamos en eso, hay que hacer el check en todo eso. Pero entendiste el proceso, el proceso va bien, va en orden. Sí, va bien. De hecho, todos llegamos super temprano para constituir la mesa rápido. ¿Cuál es tu lado? A todos no importa. Lo que pasa es que nos pasó que todos somos super jóvenes y la mayoría, primera vez que somos vocales. Entonces, el presidente que llegó ahora tiene experiencia en ser vocal de mesa y quedó de presidente. Entonces, estamos todos como pollitos haciendo todo esto. Pero si mira, si están moviendo los sobres, todo. Va a ser muy entretenido esto. Gonzalo, Natacha, lo está escuchando la Darinka ahora, nuestra representante oficial de la mesa Mega Noticias. Hoy día soy parte del Estado, chiquillo. Muy bien. Oye, Darinka, pero ¿sabes qué? Yo creo que encuentro que es notable también para un periodista, bueno, para muchos ciudadanos. Porque hay que decirlo, la mayoría de las personas, al menos yo las veces que en una elección he ido a hablar con los vocales, lo encuentro entretenido. Hay algunos que incluso quisieran ser voluntariamente vocales de mesa. Entonces, es entretenido como periodista pasar por este proceso, tener esa experiencia. Pero te quiero preguntar, derechamente, con honestidad, ¿tenías ganas de ser vocal de mesa o no? La pregunta del millón. Espérate, esa pregunta, esa pregunta. Darinka, es tu momento. ¿Tenías ganas de ser vocal de mesa? No. No. No, de hecho, no. Yo prefiero mil veces estar con usted, acompañándolo, reporteando, como el Julito. Y no, no tenía ganas. De hecho, el equipo tampoco. Pero, Dani... Estamos así, ya, bueno, hagamos lo más rápido posible, lo mejor posible y nos vamos. Pero es un deber cívico, igual. Es un deber cívico. Pero piensa que vas a participar en un proceso histórico. Máxima, tú eres comisario. Sí. Date cuenta de la labor que tienes. Que es la encargada de las urnas. Es la encargada de las urnas. De sellarlas, de ir a buscar los materiales, de sellarlas y todo eso. Nata, te escucho. Yo estoy segura que después de ser vocal de mesa, hoy día y mañana lo vas a pasar increíble. Generándote los vocales de mesa después dicen, oye, ¿sabes qué? Sí. Fue una linda instancia, lo pasé bien, aprendí en una lección tan importante. Así que mañana en la tarde te vamos a preguntar. No, yo nunca sigo. Te puede cambiar la vida, Marinka. Te puede cambiar la vida. Yo creo que va a haber un antes y un después de este día. Te puede cambiar la vida. O sea, siempre vas a querer ser vocal. Tal vez por la próxima vez queréis ser presidenta de mesa. No, puede ser. No, presidente de mesa no. Aquí está el señor presidente que se ofreció a hacer porque es el único que tiene experiencia en esta mesa. Es el único que tiene experiencia. ¿Cuál es el presidente? Presidente, mi amigo. Presidente, ¿cómo le va? Gusto. Oiga, ¿sabió usted que la colega íbamos a venir a intervenir? No, no tenía idea. ¿No se pusieron de acuerdo? No, no se pusieron de acuerdo. Bueno, le dimos el miso. Ahí está, ahí está. Oiga, pero ¿qué le parece? ¿Tiene experiencia usted siendo vocal de mesa? Un par de veces. Un par de veces. Un par de veces. ¿Qué le parece ahora ser presidente de mesa? Sube un poco el grado de responsabilidad, pero siempre la responsabilidad ha sido compartida y siempre muy responsable los vocales de mesa también. La pregunta es, ¿se pusieron de acuerdo para traer algo para el desayuno? ¿La darinca dijo que yo traigo algo? No, no, acabamos de conocerla. Sí, de hecho, hola, soy darinca. Gusto. Sí, cae ese tibet. Oye, ¿me trajiste la cubierta o no? No, de hecho, este es el momento. Aviso de utilidad pública. La darinca trajo desayuno, no para el resto, para ella, pero no trajo cucharas. No traje cucharas, traje almuerzo, traje once y no traje nada para comer rucha. Así que, por favor, las personas que estén por el Liceo Industrial Chileno-Alemán y que vengan a la mesa 408. Por favor, que no solo nos traigan cubiertos, sino que cariño, comida, todo. Una cuchara también, lo importante. Cuchara, cuchillo, ánimo, chiquillo. Ese es el lema. El presidente de mesa estará consciente de lo divertida y que es la darinca. Y prendía. Y prendía y todo. Tiene mucha energía. Está preparado. Yo creo que lo van a pasar muy bien. Oye, darinca, fíjate que estaba revisando las redes sociales y han llegado varios mensajes de mucha gente que tiene mucho cariño, que te ve desde el Oye, ahí con Julito, muy temprano, ¿verdad? Desde las 5 de la mañana cada día. Y que repitan qué mesa es, en qué lugar está, porque te quieren ir a llevar cuchara, cuchillo, ánimo, chiquillo, y a saludarte. Va a llegar, va a llegar más de una cuchara. Miren, ¿saben qué? Para nosotros sería un placer recibirlo y pasarlo bien con toda la gente que quiera venir para acá. Evidentemente, sin interrumpir el proceso. Mira, lo que sea da su cariño. Mira, incluso risa, chiste, lo que sea. Su rovicha, disuelto. Y una cuchara. Estamos en el liceo chileno-alemán, doctor Jojo Ñuñoa. Al lado de la Nosa Ñuñoa, somos la mesa 408, ¿ok? La mesa 408, súper motivados. Somos todos jóvenes, todos primerizos. Así que cualquier cosa sea bienvenida acá. Y cualquier cosa también prendemos la jornada, obvio. Y si viene a la mesa 408, trae el carnet también. Porque tiene que votar. Sí, porque es que puede que llegue gente que no vote. Pero que llegue gente que vote también. Sí, también. Carnet y lápiz azul. Lo más importante. Darinka. Dígame. No, no, lo que pasa es que me llegó una pregunta. Mira, que es súper práctica. A lo mejor, claro, tú no has sido nunca vocal, pero a lo mejor el presidente de tu mesa, que ya ha sido vocal, la puede responder. A ver, me preguntaron, oye, los vocales de mesa que vamos a estar dos días ahí sentados y toda la cuestión. ¿Podemos llevar, por ejemplo, no sé, un parlantito con Bluetooth para ponerle un poco de música a la cosa? Parece que esas cosas no se pueden decir. Claro. Su reggaetón. Todo, todo. Pero pregúntale al presidente de mesa. ¿Sabe qué? ¿Ah? ¿Sabe qué? Está el pato DJ, ¿o no? Sí. ¿Está el pato DJ? Patito, prendamos la mañana, prendamos la mañana. Ahora ya, vamos con todo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, música, reggaetón, vamos, vamos. Hay que prender esta mesa, hay que prender el día sí o sí. Está la chica adentro, ¿no? Ah. Ya puede, pero pregunta, parece que no se puede llevar para donde. Cualquier cosa, empieza la fiesta electoral. No, lo que pasa es que cualquier cosa que interrumpa la pasividad electoral... Claro, la concentración. No se puede, pero si el parlatito está bajito, no molesta a nadie, perfecto. Es un volumen moderado. Un volumen moderado. Yo traje audífono igual por si acaso. Muy bien. Porque no hay que interrumpir el proceso electoral. Ya, escucho reggaetón, amigo. Hay reggaetón, ahí. No, prendío. Pero note, note, no, te prendío. No, es que yo no quiero prenderme, yo no quiero prenderme, yo no quiero prenderme todavía porque tengo que seguir recorriendo, es un deber civil importante. Usted tiene que armar su mesa. Oye, si yo no he armado nada, equipo, no he armado nada. No, no, está perdiendo puntos, ¿cierto? No, no importa, dice. No, no, no importa, no. Dari, ya. No, pero su labor es aquí en la mesa. Yo soy la... ¿Cómo se llama mi carro? Comisario. Yo soy comisario igual, pero ella fue a buscar la caja y quedó como comisario. Entonces, bueno, aquí en verdad todos estamos haciendo todo. Mira, Dari, te vamos a dejar el que te lo canice. Mira, mesa 408 acá en la comuna de Ñuñuñol y se va a ilustrar chileno-alemán. Te va a ir excelente. Sigamos recorriendo eso. Vamos. Sigamos buscando a ver qué compramos. ¿Qué hay? ¿Qué cuesta? Se instalaron las...